Bueno familia DJ DROYS, volumen 4 para la radio y esta sesión, aparte de ser para la radio que es el volumen 4, la sesión 4, se la vamos a dedicar a Peke, Peke para ti mamón, venga hasta siempre familia. ¡Venga familia comencem DJ DROYS! Te juegas y se ve más fuerte, nadie más va a ser más fuerte, tu amor en tu vida, ya te conoces. ¡Ey boy! No te vienes sin ver que me asloja, que no sabes que hoy pasará, algo especial. No hay que no esconder, mucho menos que perder, no importa estará la vida pero finge, que tú estás con los reyes, al que está más especial. Te juro que intentas dejar, no más que hablar, solo esto te puede cambiar. No hay que saber si nadie más que tú, solamente tú. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Tú, solamente tú, y nadie más que tú, dispuesto a contar la vida. Tú, solamente tú, y nadie más que tú, dispuesto a contar la vida. Tú, solamente tú, y nadie más que tú, dispuesto a contar la vida. Tú, también tienes que ver que me asloja, que no te vienes sin ver. ¡Ey boy! No hay que no esconder, no más que tú, dispuesto a contar la vida. Tú, único que tú, dispuesto a contar la vida. Tú, todavía tú, dispuesto a contar la vida. Toda la fecha es tu divina La vida, el amor y la tierra abrigida Bailarán la esencia de la vida De ti depende que te hagas De ti depende que te hagas Un corazón que te puede cambiar Quienes que saber, nadie más que tú Es tu Tú Solamente tú Y nadie más que tú Me esfuerzo a rompar la vida Y tú Decides ser el dueño de mi demás Tú Solamente tú Y nadie más que tú Me esfuerzo a rompar la vida Tú Decides ser el dueño de mi demás Tú Solamente tú Y nadie más que tú Me esfuerzo a rompar la vida Tú 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡FVideoGracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Bueno familia, ya se acabó la sesión, después de vacaciones, después de relax, sesión para toda la familia DROYS y para la radio. ¡Gracias!